Hola amigos como han estado vamos a hacer un unboxing para en este caso el cat toys, juguetes y más. Es un unboxing muy especial porque es un paquete que le hemos pedido y le hemos adquirido por ebay. El tiene el Tecmofort y acá está, que es el elemento que nos interesa, ahí está, que les parece? Muy bien, les comento que este es un transbordador, hecho por Fisher Price, que debe tener un promedio de 40 o 35 años, que realmente pues lanzó sus figuras de Adventure Man y realmente pues ya obviamente no quedan muchas por ahí, entonces tenemos una nave pequeña y bueno este era el que nos estaba interesando. Wow, está en muy, muy, muy buenas condiciones, está excelente, en muy buenas condiciones, ahí está, como ustedes pueden ver, ahí vamos a mirar un poquito más, excelente, es una nave muy, muy interesante, ahí está, Alpha Pro, ¿no? Alpha Pro, aquí después un transbordador, que tiene toda la parte electrónica acá, ahí está para la batería, tiene unas llantas también, tiene esta parte de los motores que debe desencajarse, porque según he visto esto después se encaja con otro, con otra de las partes, ¿no? Ahí está, ahí está, aquí interesante que está, Fisher Price, vamos a ver qué detalle nos da acá, en la parte inferior, bueno, hecho el Estados Unidos, 1979, la fecha de producción de esta nave, ¿no? Desde este Alpha Pro, ahí está, como hemos visto, ahí está, tiene un compartimento, y por acá debe venir, todavía nos falta, vamos a ver, sabíamos que venía así, ¿no? Ya lo conseguimos después, este, muy bien una pequeña nave, que después encaja con el motor, ¿no? Entonces vemos que está en excelente condición, estas son sus figuras de acción, los personajes que acompañaban a este Alpha Pro, ¿no? Ahí está, vamos a observar la figura, que es un astronauta, vemos. Muy bien detallado, la burbuja inclusive está bastante transparente, es una astronauta, vamos a ver, ahí está, ¿no? Bastante interesante, excelente adición a nuestra colección, seguramente vamos a seguir buscando la partecita que falta, ¿no? Vamos a mostrar un poco más, acá, todo lo que contiene, tiene sonidos, tiene luces, ¿no? Fisher Price 72S, ahí está, vamos a ampliar un poquito, para que vean, como es, esta nave, ¿no? Ahí está, se lo puede colocar también así, muy interesante, siempre la conocemos solo mediante catálogo, y realmente siempre hemos estado buscando tenerla, ¿no? Este Alpha Pro, muy bien, excelente, es un juguete, pues, espacial, que realmente, pues, tiene mucho parecido a los transbordadores espaciales, ¿no? Que ya se han dejado de utilizar, pero obviamente, pues, son parte de la carrera espacial, ¿no? Y parte de la historia del espacio, ¿no? Muy bien, esta es una excelente adición a nuestra colección, ya lo iremos probando después con las baterías puestas, en todo caso, y espero que les haya gustado esta reseña, soy Luis Carlos Aliaga Núñez de Prado, para el Catoys, Juguetes y más, no se olviden de suscribirse y hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!